Salud Salud Madre celosía me lo avisa el corazón No vayas hijo de mi alma Cuidarte de una traición No hay orma de grima que me atormenta Tu llanto lo voy a ver a la joven ¿Qué sabes si quiero tanto? Pasarme de caballo rumbo a la sierra Mocada cuando llegaron al baile A su rival esperado ¿Quién tiene compañero? Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau